Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos Te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Y por esa cama ya no vuelvo más Tú me dices que no me deseas más ¿Qué va, qué va, qué va, qué va? Qué vaina que ya no te tengo Pero no te quiero buscar No puedes olvidarme, no Yo no puedo olvidarte, no Ven aquí, ven aquí, ven aquí, mi amor Te confieso que te quiero y nuestro amor es verdadero Mami, si tú me llamas yo Salgo corriendo para ahogarme en tus besos Yo sigo adicto a tu cuerpo Salgo corriendo para ahogarme en tus besos Yo sigo adicto a tu cuerpo, me está matando el silencio Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos, que va Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Y por esa cama ya no vuelvo más Tú me dices que no me deseas más ¿Qué va? ¿Qué vaina? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué vaina? Que ya no te tengo Pero no te quiero buscar ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué vaina? Que ya no te tengo Pero no te quiero buscar ¿Qué va? Yo soy tuyo ¿Cómo? Tú eres mía Yo soy tuyo Tú eres mía ¿A quién vamos a engañar? ¿Qué va? Yo soy tuyo Que va, que va, que va, que va Qué vaina que ya no te tengo Pero no te quiero buscar Qué va, qué va Qué vaina que ya no te tengo Pero no te quiero buscar Que vaina que ya tú no estás